Hola amigos de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un vídeo especial de noche de brujas o mejor conocido como ayawen lo siento no puedo pronunciar halloween lo ven bueno ustedes saben a lo que me refiero x de bueno en este mes de octubre y noviembre les trataré de recopilar dos historias en un vídeo en esta ocasión la primera historia se llama el payaso de la mecedora y el vampiro enano x de bueno disfruten este especial x de suscribanse o si no les saldrán hongos en los pies ajajaja y den like y co si no les jalaran los pies los fantasmas x de bueno compartan en sus redes sociales y compartan con su familia y amigos y comenten que yo responderé sus comentarios x de bueno disfruten de este vídeo suculento El payaso de la mecedora cuenta esta leyenda que hace mucho una pareja festejaba su aniversario y entonces decidieron celebrarlo fuera de casa en una agradable cena Para poder salir idearon contratar a una niñera para que cuide a su pequeño hijo La joven ya contratada dio de cenar el pequeño niño y luego le leyó un cuento Tras cenar lo llevó a la cama y después la chica bajó a la sala a ver televisión Un rato después ella escuchó sonidos extraños provenientes de la habitación del niño La chica creyendo que era él se había despertado subió a ver qué hacía pero al llegar no encontró nada distinto a como lo había dejado Pero al voltearse se dio un buen susto al ver un enorme payaso de tamaño real que estaba sentado sobre la mecedora del cuarto Ella pensó que estaba horrible dicho muñeco y que era demasiado tétrico para un niño pero a cuestión de gustos no dijo más y se retiró Cuando la joven bajó por las escaleras nuevamente escuchó ruidos y se sentía observada Ella trató de pensar que solo era su imaginación pero al pasar un leve rato escuchó repentinamente el sonido del teléfono que la asustó La joven contestó y era el padre del niño que preguntaba si todo estaba bien Luego dijo que él y su esposa le tomarían un poco más en llegar a casa La niñera dijo que no había problema y preguntó que si podía poner una sabana sobre el payaso del cuarto de su hijo ya que le producía mucho terror El padre en ese momento se sorprendió y dijo que de inmediato que salgan de la casa porque no tenían ningún payaso enorme como juguete Tras esto los padres llamaron a la policía y regresaron tan pronto como pudieron a su hogar Cuando llegaron encontraron una patrulla en su casa y al entrar solo pudieron encontrar algo terrible y espantoso La casa tenía rastros de sangre por todos lados y estaban solo los cuerpos sin vida de la niñera y el niño Del rastro del payaso jamás se llegó a encontrar nada Y fin Bueno para esta historia no encontré ninguna imagen de vampiros enanos x de bueno les pondré otras imágenes que siga el vídeo Esta leyenda urbana de Belén, el enano vampiro nos cuenta que hace mucho, en los años 60, había llegado a la ciudad de Buenos Aires El circo de los zares de San Petersburgo, uno de los circos soviéticos más importantes Pero no tan magnífico como el circo de Moscú Ellos tenían gran repertorio donde habían payasos, equilibristas y claro, enanos Entre ellos había un enano llamado Kirky, quien era ágil y originario de la zona de los montes Carpatos Hogar del vampiro humano Black Tepes, el empalador que luego Bram Stoker inmortalizó en su novela Drácula La carpa se instaló en la avenida La Plata, y poco después empezaron las funciones Curiosamente, algunos animales empezaron a morir misteriosamente que no se podían explicar El encargado del circo, Boris Love, dijo que los animales morían de noche y aparentemente, no tenían ni una gota de sangre Preocupado, mandó a vigilar al hombre Bala y a la mujer Barbuda, para dar con el causante de estos terribles sucesos Una noche, cuando escucharon una serie de ruidos, ambos encontraron a Kirky mordiendo el cuello de una de las monas tití del circo llamada Vera Muy perturbados, contaron lo sucedido Boris y este, expulsó al enano del elenco Poco después, el circo se marchó dejando al pequeño hombre lejos de su tierra Se dice que Kirky habitó en un caserón abandonado de flores en un barrio grisáceo y olvidado de Buenos Aires Sus vecinos lo tomaron como un personaje pintoresco al que lo llamaron, Belek Tiempo después, se notó en el barrio la desaparición de los felinos Luego fueron apareciendo estos sin una gota de sangre por lo cual, la gente empezaron a hablar sobre vampiros Otros decían, que habían visto una especie de niño vampiros, pero otros, juraban que era un enano con rasgos rusos Motivados por este terror, empezaron a llevar ajo, crucifijos y mantenerse en sus casas para evitar los ataques del vampiro Con el pasar de los días, la gente se organizó y empezaron a armarse con estacas y agua bendita para atrapar a aquel ser que los aterrorizaba Tras muchos intentos, unos muchachos lograron atrapar al culpable en una partida de fútbol que al notar un bulto pequeño que se les acercaba babeando sangre, ellos usaron la red de tela del arco y lo atraparon para luego, llevarlo a rastras hacia la iglesia y ahí, se decida su destino Para mala fortuna de los cazadores, Belek cortó la red con sus dientes y huyó hacia el cementerio Desde ese entonces, hay quienes aseguran que en ese viejo panteón, Belek el enano vampiro aún sigue cometiendo sus atrocidades Unos dicen que lo ven correteando entre las tumbas, otros que acecha a los incautos que aún no creen en los vampiros Otros, juran que este ser deja un cadáver de algún animal en el cementerio o en el peor de los casos, una persona que no pudo escapar de él Y fin aquí termina el vídeo, espero que les haya gustado Suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos También comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos Y compartan en sus redes sociales y no olviden activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo Nos vemos en un próximo vídeo sin más que agregar adiós